Este martes 15 horas de Chile semifinales de la Champions League, Leipzig vs Paris Saint Germain. Este será su primer enfrentamiento oficial. Además, ambos conjuntos buscan alcanzar su primera final de la Champions League. En el conjunto francés, el portero Keylor Navas quedó descartado. Su lugar será ocupado por el español Sergio Rico. Además, el italiano Marco Berratti es duda. ¿Sabes que el entrenador del Leipzig es el más joven en alcanzar una semifinal de la Champions League? El alemán tiene 33 años y trabajó con Thomas Tuchel, actual director técnico del PSG.